Ella narra, el vendedor, el vendedor que se alegre, ahí va para el cine, viene hacia acá, por eso la boba y viene vendiendo su mercancía. Fresas, maturitas las fresas, patulitas las fresas, sucosas sabrosas, llevo las fresas, dulcitas las fresas, como un beso joven, llevo las fresas, bajando la bolita, la madrugada, los vendedores, silbando con los turbianes, vuelvo de grinos, los vendedores, desfilando los burritos, camino de San Luis, cantitos de fresas, maturitas para ti. Claveles, aquí van los claveles, acanelando rosos, frantes hermosos, de galipagos, con hechizos de luna, para filtros de aves, van los claveles, que una muchacha moría de amor, por un amor imposible, que una viejita, por un figlio pro, con filtro de claveles, su piel y el mar sabor, y aquel amor y grato, en dicha y boda, se transformó. fresas, dulcitas y fresas, van los claveles. ¡Bravo! Ahora siguiendo con Valencia, una estropealista, le va a interrumpir.